Oigan, pero ¿qué creen? Aquí nosotros les dimos a conocer, después de una investigación de Javier Seriani, a la supuesta hija de Raúl Velasco y la India María. Déjenme comentarles, vamos a ver esta fotografía, donde se le puede ver a Mirna conviviendo con un integrante de la familia Velasco. Se trata de Pablo Velasco Lomelín, nieto del querido Raúl Velasco, por lo tanto, sobrino de Mirna. Esto es importante, Elisa, porque, vamos a música de tensión, este chico es muy importante en Televisa y también tiene los derechos sobre sábado... Siempre en domingo. Siempre en domingo, que lo quieren reponer con un empresario, Michelle Bernal, y parece que Televisa hasta lo pensó de volver a poner siempre en domingo, sin Raúl Velasco, obviamente, pero lo está manejando, tanto Pablo como Raúl Velasco Jr. Así que, pero esa negociación está congelada, pero este chico es muy importante y, de alguna forma, le da valor a Mirna, porque en el video de Instagram de ellos dicen, acá hay dos Velascos. Entonces, es importante mostrar esta foto. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias.